Hola, muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal de Papadri, hoy tenemos una apertura de cromos, en este caso como podéis comprobar aquí, de Adrenaline de la Eurocopa 2016 de Francia, este caso es bastante especial porque como podéis ver tenemos cuatro sobres diferentes en su color por fuera, tenemos este de color rojo, tenemos este de color dorado con el amarillo aquí en el centro, este que ya lo conoceréis mejor que es el sobre que se vende en España, el azul, y este de la Nordic Edition que es plateado con el símbolo en fondo blanco, este este de color amarillo, por lo que podéis saber, bueno, viene desde Polonia y también se vende en, seguro que viene por aquí, por aquí, se vende también en Inglaterra y en Alemania, o eso parece, porque viene en esos idiomas del sobre, y este de color rojo, abriendo por aquí podemos ver que viene también en, donde se ve, bueno si no lo veis os lo digo bueno, en ruso y en polaco, así que nada, por variar un poquito las aperturas pues he cogido un sobre de cada y vamos a proceder a abrirlos para ver que nos, que nos sale, así que venga, vamos a empezar por este que es el de la Nordic Edition, ya sabéis que los países nórdicos tienen ediciones especiales de este tipo de colecciones, así que vamos allá con lo que nos toca, ay que duro está, vienen bien cerrados eh, vamos a ver que abrirlo así, ahí está, ahí está, vamos a abrirlo así para que no se vea el código, y empezamos con Samayli, de Suiza, aquí tenemos a Kasami, también de Suiza, este le damos la vuelta, este le damos la vuelta, vienen las ediciones especiales por el medio, Top Joer de Gylfi Sigurdsson de Islandia, carta especial, y esta le damos la vuelta así, trampeando aquí un poquito, y Passion and Pride de Islandia también, otra carta especial en este sobre de la Nordic Edition, y después para completar tenemos Team Mate, o sea, carta base, Nikolic de Hungría y Pranjic de Croacia, como podéis comprobar aquí, las cartas especiales nos han salido justo, justo, justo en medio del sobre, este sobre de la Nordic Edition, que corresponde precisamente con lo que nos ha salido, con las dos cartas especiales de Islandia, vamos con el sobre español, por así decirlo, con el que tenemos aquí nuestros kioscos a la venta habitualmente, y a ver que sale, en este caso empezamos con las cartas especiales aquí ya en el frente, tenemos el Team Logo, el escudo de la selección de Bélgica, la selección belga, con sus brillos, ahí está, y después tenemos Game Changer a un jugador rumano, Abudescu, de la selección de Rumanía, vamos a girar vuelta, y continuamos con las cartas base de Adam Salai, de Hungría, es jugador de la pantalla de Real Madrid, por cierto, Combarov, jugador ruso, Dinamo, Gold Machine, Mark Janko, de Austria, y Fabian Scharr, de Suiza, esto por aquí, vamos a sacar aquí un poco la luz, vamos con el sobre dorado, en este caso, a ver cómo viene el orden, bueno, aquí lo estamos abriendo ya de revés, ahí está, cartas base, tenemos a Shemus Coleman, de Irlanda, Roslan Rotan, de Ucrania, en este caso veis también las cartas especiales por el medio del sobre, Defensive Rock, carta Defensive Rock, de Roca Defensiva, como si traducimos literalmente, Sergio Ramos, el capitán de la selección española, ahí lo tenemos, el central de Real Madrid, y el Team Logo, también como nos pasó con el caso de la selección belga, en otro sobre, pues aquí tenemos a, esto es Eslovaquia, sí, es Eslovaquia, estaba dudando yo con la República Checa, pero no, esto es Eslovaquia, ahí está con su brillo, ahí lo tenemos, y esto sí que es la República Checa, con el León, esta que siempre da común lugar a confusión, este es Pavel Kaderabek, de la República Checa, y Corby Evans, de Irlanda del Norte. Y para terminar vamos con este sobre, de color rojo, a ver si nos trae algo más potable, más importante, porque por ahora no nos ha salido tampoco gran cosa. Este trae más contenido, ya trae más cartas, es que es el sobre, que viene con el idioma ruso, bueno, pues viene más lleno, viene más lleno este. Tenemos a Jan Durika, de Eslovaquia, Chip Ziu, de Rumanía, vamos a volver a la vuelta, Martin Olson, de Suecia, carta Game Changer, de Morgan Schneiderling, selección francesa. Otra carta especial, Defensive Rock, igual que la de Sergio Ramos, en este caso, de Rafael Varane, que realmente no ha podido estar en la Eurocopa con Francia por culpa de una lesión. Ahí está. Y carta Key Player, Sergio Busquets, ya con la equipación nueva de la selección española. Carta bastante chula y con el fondo en el escudo de la selección por detrás. Y luego después cartas base, Magenis, de Irrana del Norte, Lukasz Picek, carta Dinamo y, para terminar, Antoine Griezmann en su carta normal. La selección francesa. Pues bien, esto ha sido todo en esta apertura. Realmente no nos ha tocado nada, nada importante, nada para dar saltos de alegría. En esta variedad de sobres de colores, de Adrenaline, esta apertura un poco diferente que he querido hacer. Pero bueno, lo dicho, nada más interesante. Seguiremos haciendo más aperturas. Si os ha gustado, un like que os agradece muchísimo. Suscribiros al canal por aquí abajo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! No de una chaqueta, sino de un balón. Si es de espalda y me convierto en pao gasol y te tapono. Mi familia es nuestra zona de confort, es mi resort. Tenemos álbum, no de fotografía, sino de cromos. Yo, si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Yeah, qué bonito. Es el plaf, tío. Suscríbete para más vídeos como este. ¡Gracias!